Noto una gran elocuencia en su diálogo. ¿Qué estudios ha tenido? ¿Quién le enseñó a hablar tan bonito, a expresarse tan maravillosamente, Alejandra? Ay, muchas gracias. Yo creo que la educación que me dieron mis padres realmente, desde niña, eso es lo primero, todo se aprende en casa. Y luego, pues, todas estas experiencias y estar en el extranjero y también compartir con tantas personas de tan diferentes culturas que también te enseñan mucho. Y bueno, claro, aprender otros idiomas, aprendes... Es otro mundo, se aprende de todo, se aprende de todo este ambiente. Entonces, yo pienso que ha sido todo ese recorrido. Interesante. Bueno, perfecto. ¿Qué sigue en la carrera de Alejandra? ¿Para presentar ya este álbum y tiene, de pronto, pensado con el Ministerio de Cultura, de pronto la parte privada, hacer un súper concierto en Colombia? Si estamos listos para escuchar a usted y a los grandes músicos, porque durante estará acompañada de 40 compañeros más, ¿no? Bueno, le quitamos el cero, le quitamos el último cero porque somos cuarteto. Pero lógicamente es que hay muchas, muchas posibilidades. Yo encantada. Ese es el propósito. Primero que todo, que todos escuchen el disco, de que la gente lo conozca. Y tener la oportunidad de tocar aquí en Colombia, eso sería un gran sueño para mí. Estoy en todo eso después de esta promoción. Y, bueno, regreso a Europa también a cumplir con otros compromisos, a también hacer otros conciertos. Bueno, son... La lista se extiende. Otras producciones. Acabo también de participar en el Panama Jazz Festival. Bueno, y ha sido increíble también compartir con Danilo Pérez, que es uno de los grandísimos pianistas de jazz. Excelente persona, humilde. Y su esposa, Patricia Pérez, que de verdad les agradezco mucho la oportunidad de esta experiencia, de estar en el Panama Jazz Festival, haber compartido con grandes músicos en el concierto de gala y también estar en el programa de intercambio de música clásica. Entonces, como escucho, son muchas cosas, pero lógicamente el propósito es dar a conocer la música, dar conciertos y estar por todas partes del mundo. Claro que sí. Bueno, lo hablaba en grande, en una cosa macro, con más compañeros suyos, precisamente, porque usted hizo parte de todas estas filarmónicas. ¿Y si es invitada aquí por parte de la de Bogotá? ¿Asistiría de pronto algún homenaje? Sí, claro que sí. Encantadísima, encantadísima. Precisamente recibí una invitación hace más o menos como tres años del director de la Orquesta Filarmónica, pero infortunadamente en ese momento se me complicó mucho. Estaba en giras, estaba en todo esto del mundo del jazz y había muchas cosas programadas y no pude hacerlo. En este momento sería espectacular poder hacer algo. Y bueno, yo pienso que todo llega en el momento que debe llegar. Así que con eso siempre trabajar, pero todo llega en el momento que debe llegar. Excelente. Su invitación para los que están pensando, creyendo que pueden seguir una carrera musical para que no desfallezcan sus ideales. Lo importante es siempre tener fe, tener positivismo, trabajar lógicamente todos los días, tener la meta bien, pues estar muy, muy, muy directo con lo que quieres hacer. Porque si no tienes un punto de referencia, un punto de referencia a dónde ir, pues entonces es muy difícil conseguirlo. Eso es lo más importante, porque en el camino pueden pasar muchas cosas. Pueden pasar cosas que de pronto te digan, no, no sigas por ese camino. Pero la perseverancia alcanza. Y la disciplina, la fe y el positivismo. Siempre estar ahí, todos los días. Claro que sí. Y sus compañeros, cítelos, por favor, para también rendirles un homenaje a ellos por acompañarla. Ay, sí, a mis grandes amigos, mis grandes compañeros. Günter Brück, el productor de este disco junto conmigo, que me apoyó, me ha apoyado desde hace muchos años, pero me apoyó desde este momento tan importante que fue Renacer y que me apoyó con su música, que es tan linda. Yo se lo agradezco de todo corazón, Günter. Un abrazo y un saludo desde aquí, desde Colombia. Roberto Quintero, que es, mejor dicho, también mi otro grande amigo. Con Roberto Quintero ha sido algo bastante especial, porque nos conocimos precisamente en todo ese mundo del jazz y tocábamos juntos en el escenario. Y después que decidí parar con todo y yo le dije, Roberto, yo no sé, yo, mira, yo quiero hacer este proyecto, pero necesito que tú me digas si de verdad vale la pena o no vale la pena. Tú que tienes tanta idea de música que has escuchado, porque él ha ganado 22 Grammys. No, pues imagínese. Y ha compartido, o sea, ha tocado con todo el mundo, en el jazz, en el pop, en el latin jazz, en salsa. Bueno, es un maestro. Entonces, él se queda muy sorprendido de mi talento, me apoya. Me dice, Alejandra, pues hay que hacerlo y si quieres yo soy tu percusionista. Pues cuando él me dijo eso, yo dije, wow, pues de verdad, ¿estás en serio conmigo? Sí, claro. Y me apoya y entonces ha sido un proceso muy lindo con ellos. Con el bajista, con Peta Herbert, ha sido un poquito menos, porque él pues tiene otra vida también con el jazz, pero también súper increíble. Y Georg Luch, que es el ingeniero de sonido, también productor, que fue el productor de mi primer disco, de Tres Caminos, que ha producido, pues ha trabajado con artistas como Madonna, etcétera, etcétera. Elton John, mucha gente. Y se enamora del sonido de mi violín, de mi voz y me apoya. Y también a él, pues le mando un saludo. Y de verdad que gracias a todos por el apoyo. Y bueno, y lógicamente número uno, que es mi familia. Mi familia que ha estado ahí siempre apoyándome en todo. Ahí como ves mi mamá, siempre, mi hermano, desde Europa también, mi familia aquí en Colombia, todos regados por todas partes del mundo, pero siempre ahí, enviándome energía positiva y apoyándome en lo que hago artísticamente. Excelente, Alejandra. Nos quedaríamos hablando aquí en la tercera y cuarta parte, porque ella también canta y canta muy bonito. Hizo conservatorio para esto, Solfeo, en fin. Sí, todos los estudios. Claro, naturalmente, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno, para el canto, en realidad, estudié muy poco lo que fue técnica vocal, porque precisamente el violín fue bastante intenso en cuanto a preparación. Pero sí, canto aquí en el coro filarmónico, cuando eso era dirigido por Carminia Gallo, excelente cantante. Talentazo. Sí, impresionante. Ella me dio la oportunidad y tomo clases de canto con ella aquí en Bogotá, pero ya luego cuando me fui para Europa no pude, no pude seguir con el canto, pero lo sigo empíricamente y sigo tratando de recordar lo que me enseñaron. Y bueno, y tengo el gran ejemplo de mi hermano, que es cantante lírico también y que ha estudiado en Francia y él me ayuda siempre con sus recomendaciones. Sin duda alguna, claro que sí. Alejandra, muchas gracias por estar con nosotros en el canal de OZ Producciones, como le dije en el comienzo de la entrevista, que sigue apoyando nuestro talento nacional. Y qué bueno, y muchas gracias por hacernos quedar también en el extranjero. Colombia está ávida precisamente de eso, de que nos hagan quedar bien en el extranjero. Y que nos conozcan por las cosas buenas. Y qué mejor que una mujer lleve precisamente esa bandera. Ay, muchísimas gracias a ti. Yo encantada de compartir este momento aquí contigo, con ustedes. Y bueno, encantada. Vamos a estar en contacto. Y pues gracias por el apoyo. Gracias por esas palabras y el apoyo. Hay que mostrar lo más lindo de nuestro país, ¿cierto? Así es. Muchas gracias. Es Alejandra Torres con nosotros, talento musical que ha llevado precisamente con su instrumento, el violín, nuestra Colombia, con mucha alegría, por diferentes partes del globo terráqueo. Con gusto y cariño para el canal de OZ Producciones, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.